¡Hola mis job lovers! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que me estén mirando. El día de hoy vamos a limpiar a los hamsters, ya que son de mi niño, les vamos a limpiar aquí la jaulita y todo. Les voy a hacer cómo tienen su jaula. Y los tenemos en esta mesita y como vean ahorita tienen aquí un regadero. Así que vamos a limpiar aquí y les vamos a poner una cajita de cartón a todos ellos para poder ponerle su serrín limpio. Agua, comida, vean, son siete, así que les vamos a acomodar todo para que tengan bien bonito aquí. Aquí tenemos a serrín, su comida, miren, su comida, el a serrín y aquí en esta caja les vamos a poner por lo mientras en lo que se les limpia su jaulita. Están alborotados, donde se llaman a dar de comer, todavía tienen agua aquí, miren, todavía tienen agua, pero sí, les quiero poner aquí limpio todo. Ahorita vamos a ver cómo los pasamos por acá. Ah, miren, aquí está uno, adentro. Ah, qué bueno. De aquí le abrimos, de aquí miren, y del lado de acá le vamos a abrir también. De aquí nos va a ayudar, verdad. Ahí está. De verdad, de aquí nos va a ayudar. Vente, miren, vamos a sacar los hámsteres. Ay, miren, miren. Parece que este es niño, Miguel. ¿Cómo sabes? Mira, ahí se le ve. ¿Tiene pelín? Sí. Ok, vamos a ponerles pues bien las manos a la... Aquí les vamos a poner en esta cajita de cartón, mientras en lo que se les limpia aquí su lugar para que tengan bonitos. Tenemos bien un pañuelito porque de repente se echa una mordida, la verdad. Entonces, con este pañuelito, los vamos a agarrar y los vamos a echar a su cajita de cartón, por lo mientras. El ataque. Ok. Toma. Mi señorita me va a agravar bien hasta la cajita. Ok, vamos a agravar bien hasta la cajita. Ok, vamos a agravar bien hasta la cajita. Ok, vamos a agravar bien hasta la cajita, aquí está bien. Mami, Mami. A ver. Listo. Muee. Muee. Agravalo así hasta que se vea bien. Vamos a agravar bien hasta que se vea bien. No, apriete muy bien. A ver, ya salía. Agravar bien hasta la cajita. A ver, ya salía. Tiene miedo que... Mejor las agarra porque... Ay, ya salía. Ayer esta ya tiene mordida. Ya sabes Pero tú se quiere ver el trapito Ay gorda Para eso nos agarraste Ya vieron Me atacó Uno, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis ¿Cómo barrerlo? Vean aquí están todos Por lo mientras Vean andan alborotados Ahora sí miren Estaba un juguete prendido Porque van a empezar a brincar Y se van a salir Ok en esta bolsa En esta bolsa voy a echar El acerrín que ya está sucio Yo les cambio una vez a la semana Se debe de cambiar una vez a la semana Yo he escuchado que dos a las dos veces No Una vez a la semana O cada dos semanas Ok aquí voy a vaciar Vean Todo el acerrín sucio Orinado Y popó Y todo eso Aquí lo voy a tirar Y a la cajita esta Le voy a echar poquito Un poquito jaboncito para lavarla Y para que esté limpia Y ahorita la voy a secar O sea que esté desinfectada Para ahorita poner aquí todo el acerrín limpio Y todo Y a la jaula estoy viendo que está sucia La ruedita donde ellos giran Cuando se están jugando Esta ruedita que da vueltas La voy a limpiar con un poquito jabón también Porque si se ve un poco sucia Y obviamente Y aquí la mesa donde los tengo Tienen un cochinero Vean como me tienen la mesa Aquí tengo la jaulita Y pues aquí voy a limpiar también Ok aquí voy a limpiar esto Le voy a echar un poquito de Desinfectante Y un poquito de agua Y le voy a limpiar Con un poquito de papel de rollo O si tienen pelitas húmedas O si quieren tallar Con un cepillito La caja también Igual con el cepillito Miren Así nada más poquito Para que se limpie bien La cajita Porque pues Ya ven que los cáncer Orinan Y hacen del baño Entonces hay que tenerles limpio Bien limpia Y si tienen todo lo que es la orillita Yo le limpie todo esto Porque tiene como unos bordecitos Todo esto se los limpio bien Aunque pues la verdad Sinceramente no está tan sucio Pero pues igual Yo los di su pasadita Para que Para que tengan ellos limpios Ya una vez que Que les limpie todo Igual les voy a limpiar con Con papel para secar la caja Igual Y esto pues aquí lo tiro Aquí mismo en el baño En el taseo del baño El agua que tenía jabón Y es infectante Voy a agarrar un poquito de papel Este poquito Y nada más Le voy a secar aquí Para cuando le ponga el acerril Pues obviamente No esté mojada La cajita de la caula Miren La ruedita la estoy limpiando Este ya le eché un poquito de agüita Y este Ya le quité todo Lo que tenía aquí pegado Tenía como pegado Como el acerril Pero ya Aquí nada más está sacudiendo La basurita que Que tenía aquí adentro Aquí se divierte Mi niño Mi sobrina Viendo los hamster ¿Te va Miki? Sí Andan ahí entretenidos Viéndolos Mientras yo limpio la mesa Miren Yo nada más estoy juntando La Sí Miko Miren Yo estoy juntando aquí La basurita Para ahorita limpiar Aquí con poquito jabón Y ya para ponerle Su jaulita aquí arriba Otra vez como lo tenía Miren Y todo esto Lo voy a echar A la bolsa De la chela serrín Aquí a esta misma bolsa Así Está mojadita la callita Vean Ahora sí Voy a poner aquí la jaulita Para acomodarlos a ellas Y ponerles comida Agua sí tienen Pero comida no Ahorita les vamos a poner agua Ok Ya está aquí la caja lista Les voy a poner aquí el aserrín Y aquí les voy a poner Su comida De una vez Para cuando los metamos Ya nada más acomodamos Su gase de la jaula Quieren jugar Quieren salirse para jugar Jugar con el Jugar con el Jugar con el Jugar con el aserrín Y lo que voy a hacer es ponerles Como les digo Su comida En este platito Yo creo que por esta área De acá Así a este lado Porque por acá Está el área De la rueda Donde corren Y todo eso Donde hacen su ejercicio Esta es su comida Y ahorita Los vamos a poner aquí En su lugar Voy a poner una semilla Para unos camsters Y te quedan Una semillita Los camsters Ven aquí Aquí hay comida Mirenlos Andan todos Que se quieren salir Están todos Ya así ya Ya está Ponen la caca Tienen que ser 10 Cuidado Porque todos saben Por un lado Y por el otro Ya aquí nada Miren así Y de acá Le acomodamos De este lado Ahí está Y agua Pues si tienen Todavía agua Miren Bueno chicas y chicos Espero que les haya gustado Este video Compartiendo con ustedes Cómo le limpiamos A los hamsters Cómo limpiamos Su casita Dejen su like Suscríbanse a mi canal Tienen la capeta Compartan Y nos vemos En un próximo video Bye